Bueno, ahora nos subimos a la Renata Ventura. Ventura, querido. Vamos con las claves. La primera, bueno, ayer el juicio a Cristina acaparó toda la tensión, pero ocurrían cosas también, ¿no? Evidentemente, la foto Cristina no la pudo evitar, la foto de ese juicio. Que ayer se reunió Macri con Schiaretti, una reunión que duró 50 minutos en la Casa de Gobierno. Dice Schiaretti, después de la reunión, que hablaron de los 10 puntos, que él apoya varios de esos puntos, pero más al margen de eso también hablaron de la construcción de Alternativa Federal, porque el gobierno necesita que Alternativa Federal camine, que tenga un... Para sacarle votos a Cristina. Y claro, el que está descontento con Macri, que no vaya a Cristina, sino que vaya a Alternativa Federal. Ahora, ayer estaba viendo una encuesta que decía que aquel que esté descontento con Macri es probable que se vaya con la baña. Bueno, también, claro, pero el gobierno le suma todo lo que no se vaya a Cristina. En la actualización supone que puede salir segundo, no tercero. Entonces, si sale segundo, bueno, pasa al balotaje, ahí sí, juega la polarización. El que no pasó, le dará los votos al gobierno. Ese es el razonamiento que hace el gobierno. Sí, lo que está tratando de hacer Alberto Fernández, no llegar al balotaje, ganar en primera vuelta. Por eso juntar la mayor cantidad de Pecoto, ¿no? Sí, juntarse todo el peronismo, tiene chance de ganar en primera vuelta, todo el peronismo unido. Pero hasta ahora se mantiene separado y Schiaretti insistió. Bueno, hoy hay una nueva reunión, pero ya de Schiaretti con sus socios de Alternativa Federal. Y además se va a sumar La Baña, Lifshig, Margarita Stolbizer, tratando de armar un gran frente del peronismo federal más este sector. Ahora, antes Margarita Stolbizer estuvo con Massa, ¿vos te acordás? Que fueron candidatos los dos. Bueno, era difícil verlo a Stolbizer con Massa. Era difícil, pero estuvieron juntos y se han cambiado juntos. Estuvieron juntos, claro, sí, sí. Ahora, es increíble cómo en este país... Todo se mezcla, se reorganiza. Bueno, así que esa es una reunión, mucha expectativa por lo que pueda pasar hoy, a ver si de alguna vez por todas arranca Alternativa Federal y empieza a cobrar cuerpo. Y qué puede hacer ahí La Baña. Bueno, lo decíamos antes, Macri con Schiaretti, ya hablamos de esto. Y nos vamos rápidamente a la tercera clave, que es... Mercados. Ayer fue un día muy bueno para Argentina. Hacía rato que no se combinaban todos los factores. Bajó el dólar, 46, poquito más de 46. El riesgo país bajó, subió la bolsa, subieron los bonos. Es decir, fue un día, bajó el riesgo país. Bueno, lo dije. A ver, hacía rato que no coincidían todos esos factores. Motivos, motivos internacionales. Las monedas que no se depreciaban, se apreciaban. El peso también. Pero además... El tema de la justicia. No, dicen que se despejó un poco ese temor de que Cristina fuera la cabeza de la fórmula. Yo no le asignaría tanta importancia a eso. Me parece que más pesaron los factores internacionales que el factor político local. Porque Cristina sigue estando en la fórmula. Sí, Cristina sigue estando en la fórmula. Algunos creen que se baja, otros creen que puede subir a la cabeza y que Alberto irse. Y además, Cristina no va a ser una vicepresidenta como hemos visto en este país. Este vicepresidente es... No, no, no. Si Cristina es vicepresidenta, va a ser una vicepresidenta muy fuerte. Bueno, apagamos la luz. Dale, apagá. Claro que sí. Está caro todo, ¿no?